¿Estás listo? Como lo he hecho, ¿vale? Vamos a ir al campo de entrenamiento Bueno, yo he cogido Ibrahimovic Sin más, porque tiene Pues una potencia de tiro Pues muy buena, ¿vale? Lo primero de todo Vamos a aprender a hacerlo Desde el lado derecho Para ello Bueno, veis esa línea azul Imaginaria que os pongo Pues tiene que ser De esa línea Hacia abajo, ¿vale? Para Bueno, pues para que Para que surge efecto Lo que vamos a aprender Que va a ser A que Ibrahimovic Le dé con el pie izquierdo, ¿vale? Siendo diestro él, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a llamar al tercer lanzador Ahora explicaré todo esto, ¿vale? También Y simplemente Lo que quiero es que veáis Un poquito las distancias Y bueno Y cómo Y qué efecto coge el balón Aunque sí que es cierto Que se aprecia mucho mejor En un partido En las repeticiones Y demás Aquí Apenas se aprecia El efecto que coge el balón, ¿no? Pero bueno Ya habéis visto Que yo abro en exceso El ángulo de tiro Fijaros dónde estoy apuntando Y el balón acaba entrando Bueno, en ocasiones Pegado a la cepa del palo En ocasiones por la escuadra Bueno En ocasiones las para el portero, ¿no? O pega en el poste incluso También voy a mostraros Desde otras distancias Por ejemplo 40 metros No es muy recomendable No es muy recomendable Esto Tirar desde Desde tan 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 lejos ¿Vale? Más que nada Porque Bueno, pues porque Le va a dar con su pierna mala Y aunque sí que va a ir el balón Muy fuerte El portero Al portero le va a dar tiempo A llegar Entonces Es No digo que sea imposible Por supuesto Pero es complicado Yo recomiendo esta zona De aquí, ¿vale? En torno a los 30 metros Más o menos Y bastante centradita ¿Vale? Tal y como lo hizo Roberto Carlos ¿No? Con aquel gol Y estáis viendo que Bueno, pues que desde esta posición Más o menos Más o menos 30 metros Pues hay bastantes más posibilidades De que entre, ¿no? El balón Llega con mucha más fuerza A la portería Y Y al portero No le da tanto tiempo A reaccionar, ¿no? Tiene que dar varios pasos Para llegar a ese balón Y bueno, ya habéis visto Que el balón Entra Jode que si entra Bueno, pues vamos a explicar Un poquito rápidamente Todo el proceso ¿Vale? Primero, como veis ahí Arriba a la derecha Os marco en rojo Vamos a llamar al tercer lanzador Y para ello Vamos a pulsar RB o R1 ¿Vale? Para que aparezca ese tercer lanzador Que va a ser Ibrahimovic ¿Vale? Lógicamente Si queremos lanzar con Ibrahimovic No tenemos que lanzar la falta con él Sino con otro jugador Que sea diestro ¿Vale? ¿Cómo sabemos si un jugador Es diestro? Pues porque El pie Lo echa hacia atrás Todo lo contrario Que Ibrahimovic Que también es diestro Pero si os fijáis Es que va a lanzar con la izquierda Por eso tiene el pie izquierdo Echado hacia atrás ¿Vale? ¿Hacia dónde deberemos apuntar? Bueno, pues El tercer lanzador De la barrera Lo deberemos situar Digamos La cabeza Con el poste ¿Vale? Con el primer palo Todo esto depende De mucho De la colocación Y demás ¿Vale? O sea, es una orientación Acto seguido Vamos a pulsar RB O R1 Y LB O L1 ¿Vale? Los dos botones A la vez Tal y como enseñamos En el Efecto del diablo ¿Vale? Luego vamos a echar el joystick Ligeramente en oblicuo Hacia arriba y la izquierda Y vamos a disparar ¿Cuánto vamos a cargar la barra? Bueno, pues Ya estáis viendo Más o menos En esta distancia Desde esta distancia 30 metros Pues más o menos Unas tres barras de potencia Pone Berratti ¿Vale? Pero Tire Ibrahimovic ¿Vale? O sea, que no os confunda eso ¿Vale? Bueno Pues Yo creo que Queda bastante claro Que es una muy buena forma De meter un gol de falta Que Que bueno Que Que estáis viendo Que el efecto que coge Quizás no se aprecia aquí Pero Enseguida lo vais a ver ¿Vale? Como el efecto que coge Bueno Vamos a ver ahora Como lo vamos a hacer Desde el lado izquierdo ¿Vale? El efecto Se lo vamos a dar Por dentro Es otra forma Distinta De utilizar este Bueno Pues este disparo Vamos a coger Una posición Que esté de esa línea Imaginaria Hacia la izquierda ¿Vale? Bueno 28 metros Vamos a hacer exactamente Lo mismo Vamos a llamar Al tercer lanzador Esto es de lo que os hablo La parábola Debería de Que Debería de coger Sería esta Pero lo que vamos a hacer Va a ser Darle el efecto contrario ¿Vale? Para ello vamos a apuntar Más o menos Al pie del portero Y vamos a Hacer lo mismo Pulsamos Los dos gatillos De arriba Echamos el joystick Hacia la izquierda En el oblicuo Arriba Y cargamos Dos, tres barritas De potencia Y bueno Pues es un tiro Es otra forma Distinta De hacer este tiro En vez de por fuera De la barrera Por dentro Pero también Ibrahimovic Si os fijáis Lanza con Con el pie izquierdo Bueno y muchos Os preguntaréis ¿Por qué no Desde el lado izquierdo Hago que el efecto Vaya por fuera De la barrera? Bueno pues Muy sencillo Yo también me lo he preguntado ¿Vale? He hecho algunos cambios Porque veía que era imposible Porque siempre se te ponía Un lanzador derecho Y lo que necesitas Desde la izquierda Es lanzar Que el primer lanzador Sea zurdo Y el segundo También Así es que Ya estáis viendo Que lo que he hecho Ha sido Traerme al Paris Saint Germain Hacer traspasos Y traerme un montón De jugadores zurdos Excepto bueno Esos dos que habéis visto Que eran porteros Para que así Al coger El tercer lanzador Sea zurdo También Aunque le vaya a dar Con la derecha ¿Vale? Y ya habéis visto Que también funciona Lo que no sé Exactamente es Cómo coger Al jugador Que nosotros queramos Para que sea El tercer lanzador ¿Vale? Eso es lo que no sé Exactamente Bueno si alguien lo sabe Pues como siempre Todas las respuestas Estas serán Bien recibidas Así es que nada más Como siempre Ya sabéis Que me gusta Dejaros Unas demostraciones De Con algunos goles Que sean online ¿Vale? Lo haré tanto En partidos Normales Cara a cara Como en Ultimate Team ¿Vale? Así es que Ya sabéis chavales Live favoritos Si os ha gustado Un saludo a todos Y adiós 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 Voy a callar Más de una boca Dice Bienvenidos a mi show Rigo con argumento No voy de maestro Si quieres tener flow Te lo presto En tu cancha En cesto Soy molesto No voy de portento Así me follo al resto Atento soy violento Hirama represento Junto al experto Con mis conocimientos Yo por el momento Con el paso del tiempo No digo ser el mejor Porque lo demuestro Y si vas de bueno Verás que no te temo Me mido con todo Solo yo te pongo freno Soy el fenómeno Entro sin aviso No vine a pisarte Porque yo te pulverizo En este puto vuelo De tu ego Te despojo Fluye y te congelo Huye o te destrozo Mejor que lo asimiles Insensato Rumbo a los dioses Soy invencible Como Kratos Presumes de técnica Tus rimas sin sentido Son patéticas No tienes la métrica Recuerda y observa lo que hago Soy el puto amo Y no copies Mi vocabulario Adversario Te lo advierto Hago lo necesario Pa' arrasar en los conciertos Ah, por cierto ¿Quieren que abandone? No tenéis cojones Cabrones Que os den A todos que os follen Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico cual abeja Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico cual abeja ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo Tus aires de famoso Voy a quitártelos ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo Después de esto No hace falta ni pensárselo Creeedlo No entiendes que no me joderéis Por más que lo intentéis Jamás me tumbaréis Hacerlo Si acaso podéis Y veréis Como perderéis En el intento falleceréis De acuerdo Soy el contrincante Tu astente Si vienes a morder Te partiré los dientes Mantente al margen Cuida tu imagen Y miradme Miradme Como si fuese diferente Captas el mensaje Quien estremece Sin ceder Puede ser Quien te quite la fe ¿Ves? Soy estresante Y crees en ti Adelante ¿Quieres competir? Voy a desmoralizarte Soy el kamikaze Desde la quinta fase No hay quien me iguale Tengo las mejores frases Me paso por los huevos Todo lo que tú digas Nunca serás el mejor No importa lo que escribas Son rimas agresivas Escritas con rabia Me desvivo Tus balas las escribo Agresivo Si fallas Mi labia La situación agravia Hostilidad que radia Porque no tenéis agallas Es mi forma de ser Las cositas claras Como peña Soy el 13 Mala suerte que te ampara Asimila a lo individuo Sin oxígeno Da la calidad Yo pongo el ruido Con efectos cancerígenos Puta sigo indicto Con sonido estricto El rapper exquisito Cumple su objetivo Soy tranquilo Te aniquilo Cuando escribo Fluido Y en tu lápida Pondrá fue culpa del legítimo Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como moja metalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico cual abeja Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como moja metalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico cual abeja Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como moja metalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas, mi estilo es aguijón, pico con la abeja Este es mi show, el escenario es un ring, yo soy legendario como Mohamed Daniel Juan Guardiola, la prepotencia en Mourinho, el gol que le marcó en su casa al Chelsea Ronaldinho Los cambios de ritmo para centrar en la banda con Johan Cruyff, líder de la selección de Holanda